Hola, me llamo Ángel y a continuación os voy a enseñar el secreto para ser un gran pivot. Empezamos el primer movimiento. Ahora haremos el mismo movimiento con defensor. Segundo movimiento. Ahora lo vamos a hacer con defensor. Tercer movimiento. Bien, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con defensor. Cuarto ejercicio. Bien, el mismo ejercicio con defensor. Cinco. El mismo ejercicio con defensor. Sexto movimiento. Bien, ahora el mismo movimiento pero con defensor. Séptimo movimiento. Ahora con defensor. Octavo movimiento. Octavo movimiento. Último movimiento. Noveno y último. Bien, ahora el mismo movimiento y último pero con defensor. Con estos movimientos puedes realizar tu sueño de ser un jugador de élite. Si creéis que os puedo ayudar, ponedos en contacto conmigo. Gracias. 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 Gracias.